¡Vamos, Sergio! ¡Vétale! Pero cómo no, dice que la señorita en el colegio estaba organizando una, digamos, una fiestita para el otro día para darle una sorpresa a los padres. Pero la idea, chicos, es que cada uno de ustedes haga lo que sabe hacer. A ver, vos, Margarita, y salta Margarita y dice, ¡Ay, yo sé cantar! ¿Puedo cantar? Sí, mi amor, ahí está, vos vas a cantar una canción. Salta otro nene y dice, ¡Ay, yo sé zapatear! Muy bien, Carlito, vos vas a zapatear. Y salta el más vago de todos, Pepito. Era una cosa terrible. Dice, yo, yo, yo sé hacer magia. Sí, bueno, no, está bien. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo qué es lo que haces. ¿Eh, Pepito? Después lo vemos. ¡No, no, no! Pero yo sé hacer magia, en serio. Bueno, bueno, a ver si sabés hacer magia. No le creían nada, porque era terrible el nene. Si sabés hacer magia, hacé magia conmigo, dale. Bueno, bueno, cómo no, venga, venga. Siéntese ahí en el escritorio. La señorita va, se sienta en el escritorio. Va el nene, se sienta del otro lado, se queda en el escritorio por acá. Dice, mete la mano por abajo del escritorio y agárreme un dedito. No, 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 y agarra a la señorita, agarra, y le agarra el dedo. Dice, ¿agarró? Sí. ¡Magia, magia, magia! Cómo no. Hoy le voy a contar la historia del pata corta. ¿El pata corta? El pata corta era un rengo que vivía en un pueblo muy chiquito. No, no, pero bien, bien. Renguito, le decían 150 pesos, una gamba y media, va. Era una cosa, y andaba el rengo por el pueblo. Pero el pueblo era, o sea, el rengo era un bailarín en el pueblo. Era el John Travolta, el Julio Boca del pueblo, ¿no sabés? La rompía el rengo, tenía un ritmo cuando bailaba, que era una cosa terrible. Y otro dato a tener en cuenta era que parece que el rengo tenía una... El rengo, le decían muchacha grande, para que tenga en cuenta, ¿eh? Claro, o sea, a una muchacha pequeña, ¿cómo se le dice? Muchachita. A esto le decían muchacha grande, o sea, muchachot. No, 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 muchacha grande. Después no engancho bien, o sea, a una muchacha pequeña se le dice muchachita. Y a una muchacha grande... A esto le decían muchachota, muchachot. ¿Sí? Muchachito. Sí lo entendimos, listo, ya está, perfecto. Y un día dice que estaba, este, aburrido el baile del pueblo. Aburrido incluso con el rengo, que estaba podrido bailar con todas las mismas chicas de siempre. Y entonces estaban embolados ahí en la barra, jugando al skate de mano de las galletitas. No sabían qué joraca hacer. Y en eso dice que aparece una mina que nunca había venido al boliche. O sea, que no era del pueblo. El rengo galán, porque era bien parecido. ¿Y lo agarró muchacha grande? Sí, muchacha grande, o sea, viene pasando por ahí y el rengo le dice, ¿bailamos? La mina lo mira, bien parecido. Dice, sí, vamos. Y arrancan para la pista y va el rengo. Y la mina decía, hoy es rengo, la puta. Bueno. No, pero dice, yo quería bailar, quería divertirme un rato. Dice, este rengo, ¿qué va a bailar? No daba dos pesos, ¿me entiendes? No le daba crédito. Iban, iban para la pista. Dice, vamos. Y empieza la música. ¿Qué música? Música, dance. La que vos quieras. El rengo la rompía en todos los géneros. Era una cosa. ¿Cómo bailaba el rengo? Poneme un cachito de música, Dan, para ver cómo bailaba el rengo. A ver si. ¡No! 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 La rompía el rengo, la rompía. Y las minas estaban bailando ahí. Dice, pero qué, es fantástico cómo baila usted. ¿Sí? ¿Vio? Le decía el rengo, ¿vio? Dice, no, no, pero es bárbaro. Dice, déjeme que le diga que es bárbaro. Nunca vi un bailarín así. ¿Vio? Dice, pero y cojo. Yo también, pero esperá que termine el tiempo. Malo tigre, el hombre de Mar del Plata. Vamos. Bien. Un saludo a Mar del Plata. Bueno. Muchas gracias a la tribuna. Esta es la historia de un hombre que entra a una zapatería. Dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, quisiera un par de zapatos como para mí. Sí, ¿cómo no, caballero? Tipo la zapatería que yo... ¿Puedo nombrar una? ¿Qué? ¿Puedo nombrar una? Ah, sí. Sí. Me acuerdo de una zapatería que me llamaba mi mamá a comprar cuando era chiquito. ¿Cuál era? No, una que está ahí en el 11. ¿Cuál era? ¿Cómo me decís? ¿Cómo me decís? 10. Ahí está. Muy bien. Calzados 10. Había uno en Mar del Plata, calzados 10. Bueno. Me compraba unos zapatos de taco así, mi vieja, que un día me pegué un porrazo. Sí, eso es impresionante. Negros con rojo adelante. Qué lindo. Me decía, te quedan muy lindos. ¿Te parece, mamá? Negros con rojo. Negros con rojo. Qué lindo. Pero bueno. Dale, vamos. Me cago en la elegancia. Bueno. No, digo. Negros con rojo es una cosa. Era chiquito, claro. Se ponía cualquier cosa. ¿Te acuerdas cuando te compraban esas zapatillas flechas, tipo serruchos? Y los botines sacachipas que tenía. Los botines sacachipas con ese coso de goma. Horrible. ¿Para usted como para mí? Dice, sí, el tipo lo mira, el vendedor, un 42, 43, no, un número 36, por favor. Dice, mire, yo no quiero discutir. Yo soy un vendedor acá, años que trabajo en esta zapatería que dijo Tinelli. Y yo veo que usted calza un 42, 43. Escúcheme, infeliz. Yo le pedí un par de zapatos número 36. ¿Será posible que usted me dé un par de zapatos número 36 o me voy a otra zapatería y lo compro en otro lado? No, 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 está bien, pero es para usted. Es para mí, sí, y quiero 36. Pero mire que usted calza, traeme un 36. Sí, sí, señor, cómo no. Va el tipo, le trae el 36. Dice, me lo llevo puesto. Bueno, cómo no, se lo pone y le entraban. Era una cosa. Dice, tome la guita, ¿cuánto sale? No, son 20 pesos, zapatos baratos. Listo, tome. Y se iba el tipo caminando, pero era una cosa. Caminaba y sufría, no podía dar ni dos pasos. Entonces se le acerca al vendedor y le dice, mire, discúlpeme. Dice, está bien. Dice, usted es su plata, hace lo que quiere. Pero yo quisiera saber, ¿para qué se compra estos zapatos? Dice, no, no, yo le voy a contar. ¿Para qué? Dice, usted sabe que yo estoy casado. Ah, es casado usted. Sí, estoy casado con una señora rubia muy bien parecida a unos bucles. Tiene un pedazo de tela. No, no, divina. Dice, ah, mire qué lindo. Bueno, lo felicito. ¿Me felicita? ¿Me felicita? Usted sabe que yo contraté un jardinero. Y ahora mi señora se está encamando con ese jardinero. Eh, llego y se la entume. Bueno, está bien, eh. Sí, en el barrio todos me dicen vaca carneada. ¿Por qué vaca carneada? Porque me comen la carne y encima me sacan el cuero, ¿me entiendes? Porque todo el mundo está hablando de mí. Pero yo me la aguanto. Yo me la banco. También dice que me dicen camión de ganado. ¿Por qué camión de ganado? Porque ando rayado por los cuernos. Y puede ser que ande rayado por los cuernos. Puede ser. Yo me la aguanto. ¿Sabe por qué me la aguanto? Porque yo la amo a mi mujer. Yo la quiero de corazón. Estoy tratando de llevar adelante esta situación y que ella deje al jardinero. Y que se fije de una buena vez en mí. Bueno, no, me parece bárbaro. Aparte tengo un hijo. Un hijo de 20 años. Bueno, está bárbaro que tenga un hijo de 20 años. El link sí está bárbaro. A mi hijo le dicen carnicero nuevo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al tajo. Dice, ¿usted sabe lo que es? No. Es una cosa, mi hijo. No, 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 mi hijo. Es una cosa. Es terrible, mi hijo. ¿Qué sé yo? Le dicen al rencoroso porque se la guarda todo. No sé. Ha salido para ese lado. Ha picado para ese lado. Pero a mí no me importa lo que haga con su sexo mi hijo. Porque es mi hijo y yo lo amo. Dice, pero yo quisiera que sea más compañero conmigo. Encima me trata mal. Me trata como los... Me contesta. No, me siento... Dice, tengo una hija de 18 añitos que ha salido muy parecida a la madre. Muy parecida a la madre. Salió muy linda la nena. Muy, muy... Bueno, eso está bárbaro. Mi hija, mirá. Ay, ay, ay. Me he enterado que en el barrio a mi hija le dicen la hojota. ¿Por qué? ¿Por qué se la ponen caminando? Es una cosa... Mirá. Y para colmo de males. Es una cosa terrible. Y bueno, pero es mi hija. Y para colmo de males. Quedó embarazada. ¿Sabes de quién está embarazada? ¿De quién? Del jardinero que anda con mi señora. Dice, escúcheme. Dice, me llenó de quilombo en un ratito. Pero yo no entiendo todos estos quilombos. ¿Qué relación tiene con el zapato número 36? Es que con todo este quilombo la única satisfacción que me queda es llegar a casi sacarme estos zapatos de mierda. Bueno, resulta que el hombre se quiere poner la mejor agencia de detectives del mundo. La quiere poner en España. Porque veía que este mercado no estaba muy explotado en España. Así que fue, puso una oficina de la hostia. Se llevó un asistente, un secretario. Pone un aviso en el diario y se presentan tres. Entonces viene el secretario y le dice, mire, vinieron tres, pero me parece que... Y se van para atrás. Estos como detectives dicen, no, 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 ¿cómo? Pará, pará, tranquilo. No seamos prejuicios. Háganmelo pasar a los tres. No se pasan a los tres. Dice, qué bien, encantado. ¿Qué tal, cómo le va? Dice, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a hacer un test y va a hacer una prueba bastante rapidita. Yo le voy a mostrar la foto de un asesino y usted me tiene que decir... Yo se la voy a mostrar durante cinco segundos y usted me tiene que decir... ¿Por qué características usted comenzaría a buscar a este asesino? Cinco segundos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. A ver, ¿qué me dice este asesino? ¿Por dónde comenzaría a buscarlo? Vamos, tío. Eso es un juego de niños. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien, bárbaro. ¿Por dónde empezamos? ¿Tiene un solo ojo? No, no, lo que pasa es que la foto es de perfil, maestro. No, tiene un solo ojo porque la foto es de perfil. ¿Cuántos ojos quiere que tenga? No. Bueno, espéreme un cachito, espéreme un cachito por acá. Lo hace pasar al segundo. Bueno, ya vio lo que le pregunté al primero. Le voy a pedir, por favor, vamos. Es un poquitito más de rapidez. ¿Eh? ¿Le parece bien? Va. Cinco segundos se lo saca. A ver, vamos. ¿Por dónde empezamos a buscarlo? Je, je, je. Está fácil, tío, está fácil, claro. A ver, dígame. Este es uno yo la oreja, pero no, pelo... No, no. No, no me escuchó que le dije al otro que de perfil la foto. Le dije al otro recién anterior. Adelante suyo le dije que la foto es de perfil. Ahora se lo digo a usted. A ver, venga usted, por favor. Lo llama al tercero. Sí, sí, no se enoje. No, 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 no. Venga, ubíquese acá. Ubíquese acá. Guarda con la gilipollada que me va a decir porque le mete un trompazo que lo saco de acá de la oficina. Guarda, por favor. A ver, le voy a mostrar la foto cinco segundos. Dígame la característica. Vamos, rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está fácil, está fácil. A ver, ¿qué? Usa lentes de contacto. El tipo se quedó, ni él sabía si usaba lentes de contacto. A ver, espérame un cachitito. Entonces va a agarrar el prontuario, el asesino y efectivamente usaba lentes de contacto. Qué bueno el tío. Usted es bárbaro, claro. Usted es bárbaro, usted queda contratado ya. ¿Cómo se dio cuenta que usaba lentes de contacto? Y tío, si con un solojo, con un solo oreja, levanté ojo y se lo cuelga la pelota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!